¡Bienvenidos al Ramón Sánchez Pijuán! Aquí en Sevilla, miren el cielo y lo verán. ¡Azul, azul! Nada, pónganse cómodos, porque el AM y González están preparados para contarle todo lo que ocurre en el césped. Creo que veremos un gran espectáculo. Esto ya va a empezar, así que ponte serio y dale, Manolo. Ahí pueden ver la alineación para este partido del equipo local. Y aquí vemos la formación de este equipo con un 4-5-1, ¿qué tienes que decirme, González? Hay un par de matices, Manolo, porque en esta ocasión tenemos a dos medias puntas jugando en la zona de tres cuartos, justo por detrás del delantero. ¡El balón comienza a rodar! ¡El partido está en marcha! ¡Campaña! ¡Miquel Merino! ¡Ricky Puch! Suena la corneta al ataque, el counti. ¡Zekin! ¡Mertens la controla! ¡Ahí termina la jugada! ¡Campaña! ¡Se marcha de su par! ¡Esta es la tuya! ¡Al que sube al marcador! ¡Si empiezan a marcar tan pronto que ocurrirán en el 90! ¡Aquí volvemos a ver el gol que llega gracias a ese buen balón atrás! ¡Y lo han tenido fácil para marcar! ¡Eran dos contra el portero! ¡Volvemos a ver el gol de una factura realmente impecable! ¡Qué sonrisillas el apóstol Guardiola con el gol! ¡Cuando vas ganando, todo es más bonito! ¡Este tanto inaugura el marcador! ¡Recuerden, 1-0! ¡Gol! ¡Vamos, gente! ¡Arriba esas manos que han marcado los muestros! ¡Con el once! ¡X! ¡Sergio Canales! ¡La pelota ya nos de Benzema! ¡Sergi Roberto! ¡Niquel Merino! ¡Banderín levantado por todo lo alto! ¡Posición antirreglamentaria! ¡Antonio, esto hay que volver a verlo varias veces! Bueno, voy a tener que ir al oculista este paso porque para mí era posición correcta, clara y ahora veo que no. ¡Muy bien por el juez del día! ¡Gracias por la información, Antoñito! ¡Este tío no tiene que ir a una óptica! ¡Vaya vista! ¡Providencial! ¡Pero esto no ha acabado! ¡Miquel Merino! ¡Ricky Puch! ¡Le dio bien y pudo interceptar! ¡A ver ese balón a la espalda en la zaga! ¡Ricky Puch! ¡Montreal! ¡Canales! ¡Sergi Roberto! ¡El pase es interceptado! ¡Vía libre por ese costado! ¡Mertén no logra mantener la posición! ¡Miquel Merino! ¡Canales! ¡Le ha concebido espacio! ¡La ocasión queda en nada tras esta buena intervención del arquero! ¡Fekir! ¡Hasta aquí ha llegado buen robo de cuero! ¡Miquel Merino! ¡No ha tocado el rival! ¡Buena recuperación! ¡Qué bien la defensa! ¡Cómo recupera el esférico! ¡Será saque de banda! ¡Benzema! Comienzan a escucharse los Oles en la grada ¡Va arriba hacia el área desde la banda! ¡Entrada limpia y efectiva! ¡Miquel Merino! ¡Pelota que recibe Canales! ¡Sergi Roberto! ¡Sergio Canales! ¡Gran estirado el guardameta! ¡El balón y va a gol! ¡Gol! 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 El balón vuela hacia el área y la defensa de Camila grosamente un balón que ya se colaba en la portería Desde luego ese rechace ha sido absolutamente providencial ¡Será saque de banda! ¡Gol! 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 Ricky Puch Consiguen recuperar el cuero ¡Miquel Merino! ¡Gol! Se lleva el balón con peligro ¡Sergi Roberto! ¡Muy buena presión en campo contrario! ¡Canales! ¡Sekir! ¡Gol! ¡Benzema! Corren al espacio ¡Merte! ¡Lo tiene Kalim Benzema! Pero chaval ¿Dónde vas? Que la portería no está ahí Va a tener que revisarse la vista ¡Bortra! ¡Bortra! ¡Marco Giorente! ¡Bortra! ¡Buena sucesión de pases! ¡Se mete! ¡Se mete! ¡Se mete! ¡Cuidado que va adentro! ¡Gol! 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 ¡Estaba la coja para fallar esa! ¡Vaya molito! ¡Se acaba de comer el portero! ¿Y qué te vas a esperar si dejan la portería a merced del equipo rival amigo mío? Han intentado su jugada y les ha salido un buen gol El entrenador está disfrutando como un enano viendo a su equipo ya ganan por una amplia ventaja Acaban de duplicar su ventaja y ya están a dos goles ¡Gol! ¡Vamos gente! ¡Arriba esas manos que han marcado los nuestros! ¡Fekir! ¡Con el 13! ¡José! ¡Andrés Silva! ¡Campaña! Desde ahí podría colgar el cuero El equipo va a tener un córner y por lo tanto ocasión de peligro Bueno Paco de verdad que Merced ha hecho un partido discreto tirando a malo Sí Manolo la verdad es que apenas ha podido entrar en juego y cuando lo ha hecho ha estado poco acertado en fútbol cuando no aprovechas las ocasiones que tienes lo acabas pagando ¡Se acaba el peligro con ese despeje! El árbitro señala el final de la primera parte Paco me ha encantado la primera parte de este tío De momento partido notable ha marcado un gol y los suyos van ganando no se puede pedir más el balón comienza a rodar el partido está en marcha se marcha de su par está en la tuya al que sube al marcador si empiezan a marcar tan pronto ¿qué ocurrirá en el 90? Sergio Canales gran estirado el guardameta el balón iba a gol lo tiene Karim Benzema pero chaval ¿dónde vas? que la portería no está ahí va a tener que revisarse la vista se mete se mete se mete se mete cuidado que va adentro gol 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 estaba la cosa para fallar comienza la segunda mitad Zekir Zekir Kalna Klub Zekir Andrés Silva se hace con el balón en la banda uy 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 me juego lo que quieras a que va a montar la contra se ha lanzado en solitario de momento está imparable bien defendido recupera la posesión no quiere ponérselo fácil Canales la acaba perdiendo deja atrás a los defensas bolito que marca Messier Benzema cuando saque el instinto goleador a pasear no hay quien le pare volvemos a ver el gol en esta repetición como se ha deshecho del defensor que me dices de eso Paquito ese jugador es muy muy inteligente ya lo has visto Manolo estaba muy atento a lo que hacía la defensa y arrancado en el momento preciso luego encarado al portero y pumba gol del equipo visitante para que no se diga con el 10 Benzema Canales el árbitro ordena que continúe en el juego cuidado que la jugada es buena Canales mi madre que ocasión si no se la quitan eso era gol error en el pase de Karim mete un balón en la zona de peligro Merten ataque cortado Ruiz Ruiz hay noticia de pie de campo pues mira creo que el técnico se está preparando para introducir un cambio en el equipo visitante no te alejes mucho por si hay novedades Antonio avanza metrilo acerca la portería rival a ver cómo termina esto con Dresilva vaya remate así no se come una rosca desde luego Manolo vamos a ver si son capaces de rematar mejor porque en esta acción les he visto muy flojito ojo que hay opciones de contraataque es fuera de juego Antonio parece oportuno este cambio táctico Ruiz veamos cómo encaja en el esquema y si les ayuda a llevarse el partido gracias Antonio tomamos nota y seguimos con la narración con el 18 Terrier Zekir balón para Genabry se hace con la pelota Monreal pelota que recibe Canale le ha concedido espacio atención que va para dentro pues con este gol la ventana ha ampliado goles y se empieza a abrir brecha en el marcador esto se va decantando pero aquí no hay nada dicho hasta el final tuya mía mía tuya y al final para adentro esto es un acento de cómo hay que finalizar una jugada en equipo y sin chupones aquí vemos lo bien que le han buscado las cosquillas a los defensas la diferencia ahora es de dos goles el partido está 3-1 que se cuece por ahí abajo Antonio están calentando los suplentes del equipo visitante Manolo me huele a cambio sí Antonio gracias posesión de bola para el equipo rival Benzema lidera el ataque menudo autopista en esa banda centro con peligro en la área Calna Calna pierden la posesión Monreal Campaña la salva sin grandes dificultades seque puede avanzar sin problemas Sube por la banda y busca el pase Messier Benzema desvía la pelota veo todo a favor para que se monte el contraataque pierden la bola y adiós ahí se arranca el ataque interesante jugada el solitario puede ser peligrosa Calanoglu el balón queda suelto Calanoglu campaña pelota que recibe Canales campaña se ha precipitado con ese pase y ha perdido el balón enseguida fíjate como carga la afición contra el árbitro aquí se protesta cualquier caída esta es la tuya gol 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 el gol marcado de Gustavaco este es el broche de ahora su partido vaya golazo así es han sido superiores y han demostrado un hambre de ganar impresionante otro para la colección estos los marcan de todos los colores y el entrenador sonríe con cara de satisfacción en el banco el electrónico el electrónico muestra ya 4-1 y se renuda el partido suena el pitido final y la victoria se decanta por el lado del conjunto local han ganado con holgura no parece que les haya costado demasiado superar a sus rivales en este encuentro que partido nos ha besado que lección de fútbol Paco ha sido impresionante imagino que estará muy contento con su trabajo ese doblete ha sido vital para el triunfo del equipo el balón comienza a rodar el partido está en marcha se marcha de su par está en la tuña al que sube el marcador se empiezan a marcar tan pronto que ocurrirá en el 90 Sergio Canales gran estirado el guardameta el balón iba a gol lo tiene Karim Benzema pero chaval donde va que la portería no está ahí va a tener que revisarse la vista se mete se mete se mete cuidado que va adentro gol 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 estaba la cosa para fallar eso gol 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 Pues con este gol, la ventaja de ampliar dos goles y se empieza a abrir brecha en el marcador, Paco. Esta es la tuya. Gol, 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 gol. El gol marcado. ¿Te gustó, Paco? Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol gol. Gol, gol, gol gol. Gol, gol gol gol. Gol, gol 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 gol. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.